El miércoles de esta semana el Congreso del Estado iniciará el análisis del proyecto de presupuestos de egresos y la ley de ingresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2024. La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, dijo que la primera reunión de trabajo será con José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y ya bueno, una vez que lo tengamos analizado, que ya se disipen todas las dudas, pues dictaminaremos y se procederá a votarlo. Así es. Manifestó que la información adicional que se presente se revisará para la elaboración del dictamen que se deberá someter a votación durante el mes de diciembre. A reserva del análisis, expuso que el proyecto de presupuesto del gobierno del Estado está bien distribuido, mismo que será analizado con transparencia. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.